Chulada nomas. Chulada. Chulada. Ya comienza a regalecer un poquito después de las lluvias. Yo aquí los espero. Vamos a ver más Chulada. Chulada. Ahí vengo. Voy hasta la puerta. Me regreso. Va. Vayan pues. Ahí va Marcelo. Vamos. Como yo ya no quiero subir. Aquí los espero. A ver que desaparece el lazar por ahí. Ah que chidos son los pajaritos. Allá va allá también. Ya fijado. Allá va el lazarito. Qué hermosura. Qué hermosura. Disfruten ustedes que se quedan en casa. Ahí de sedentarios flojones. Disfruten. Enjoy. Enjoy this life. This wonderful life. This wonderful world. Ya. Cháu. 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 Cháu.